Bienvenidos una vez más al canal Crazy Project, yo soy Jinx y estamos aquí en el episodio número 11 del Spyro Raid Night Trilogy Riptos Race. Nos habíamos quedado por aquí con Spyro, habíamos hecho por último Colina Fracturada, que no lo pudimos terminar porque nos faltaba la habilidad de cabezazo. En un vídeo anterior, que se me olvidó responderlo en otro vídeo, me preguntaron que qué era ese punto de habilidad que había ganado en Huracanado, creo que fue. Y son como, yo creo, o sea, no sé muy bien qué son, pero creo que son como retos, porque si venimos aquí a puntos de habilidad, ¿vale? Veis que hay varios, ¿no? Y son como retos o cosas así, entonces si tú los cumples, pues te dan el punto de habilidad. Entonces conseguí el de la mazmorra de Crash, por hacerlo perfecto o algo así, no sé, y luego en Huracanado que destruí todos los molinos. Hay más, hay más, ¿no? Más retos y tal. Imagino que si los consigues todos, pues te dan fotos, ahí pone parte de la galería, imagino que la galería pues son fotos, ¿no? Y pues eso, son como retos y nunca les he prestado demasiada atención, así que tampoco es que lo vayamos a hacer. El siguiente mundo que hay que hacer es este cono de magma, así que vamos rápido, rápido para allá, a ver qué es lo que tenemos que hacer. No recuerdo muy bien este mundo, pero bueno, supongo que ahora averiguaremos cómo es y tal. Y pues eso, lo de los puntos de habilidad son como retos que hay que hacer y que si los haces todos, pues te dan la galería, que imagino que serán fondos de pantalla o wallpapers o cualquier mierda. Bueno, fotos, en general, ¿no? Una galería, fotos. Ay, le da igual, vale. Maravillosa jugada. Vale, pues vamos a ojear un poquito. Vamos a hacer esto por aquí. Vale. ¿Qué es como la bandera? Si no... El volcán, ok. Vale, imagino que tendré que desactivar el volcán. Vale, a ver. Vamos a ver qué se cuece por aquí. He empezado allí, vale. Ok. Quiero pensar que ese señor hay que... Que me acaba de tirar. Pero bueno, basta. Caracol. Vale. Vale, no. Ah, ya sé lo que tengo que hacer. Permiso, voy pasando. Ay. Ponte ahí. Nada, se acabó. Quita. Me ha molestado bastante. Vale, a ver, aquí. No hay algo. Aquí hay otro. Puto, ven aquí. Vale. Lava. Aquí tenemos a este. ¿Puedo quemarlo? ¿Dónde se fue? ¡Ay! ¿No lo puedo quemar o...? ¿Pero dónde está? Que me marea. No, no lo puedo quemar. Vale. ¡Date quieto ya! Vale, a ver. Podemos subir ahí. Pero déjame revisar primero toda la zona de abajo. Vale, no parece que haya nada. Vamos para arriba. Vale, no me interesa. No, suéltate. Vale. Vale. Vale, por aquí sí que llegamos a esta zona. Vale. Cuidado. No sé si en la caída me hace daño, pero yo por si acaso me alejo. Vale. Caracol. Prende. ¿Hay otro caracol ahí arriba? No, fue mi imaginación. Vale. Cogemos esto. Perfecto. Por aquí. Vale. Por ahí imagino que llegaré desde otra... Bueno, da igual. Mira, caracol. For me. Vale. Imagino que allí llegaremos desde aquí. No quiero. Vale. Coge esto. Coge aquello. Muy bien. Imagino que desde aquí arriba no me pegará con la bolita, pero por si acaso hay que estar... Cuidado. Ay, madre del amor hermoso. ¿Dónde se fue? Estad quieto. Vale, a ver. Ahí se me quedaba una gema. Menos mal que me dio por mirar para atrás. Sí, veo las gemas que están ahí debajo, pero dejadme terminar esta zona. ¿Llego desde aquí? No, no llego. Tendré que pillar más altura desde aquí. A lo mejor. Sí. A ver, aleja. Vale. Hay que fijarse bien porque me estoy dando cuenta de que hay bastante recoveco. Aquí caracol. Vamos a librarnos de este primero. No. Vale. Se acabó. Vale. Hola, buenas tardes. Muy bien. En verdad, Sparks... Me señala las gemitas. ¡Eh, eh! Ponte ahí. Vale. No me puedes prestar ese martillo para otro... Bueno, ese martillo neumático para otro mundo. Lo necesito. Para ir a... Así me ahorro a prender cabezazo. Vale, a ver. Por aquí vuelvo al principio. Sí. Vale, pues aprovechando que he llegado hasta aquí, voy a... Desde aquí. Voy a coger las gemas y por aquí. Y así ya no tengo que volver. Vale. No hay nada más, ¿no? No te caigas. Vale. ¿Habrá caracol? Sí. Ahí ha caído un caracol. Vale. Pues nada. Vamos para allá, Ipso facto. Lo peor es que escalando tardas un poco también. O sea... Pero es que no quiero volverme a pegar a la pared, pero me obliga. Espera. Por aquí no he mirado. No, por aquí no hay nada. Vale. Pues nada, avanzamos. Hola. ¿Cómo va eso? Vale, por aquí. Vamos para allá. Lo hago así para ir más rápido. ¿Por qué? Vale. Baja. Vale, aquí hay más gemas. Ay, otra vez tú. De verdad. Rácano. ¿Por qué no coges las gemas tú? Están tiradas en el suelo. ¿Por qué esperas a que yo las recoja? No es mucho más fácil que las recojas tú. Que ya las has visto. Está parado al lado de cuatro gemas. Y me pide las mías a mí. Habían tres mariposas aquí. Ups. Vaya, aquí llega mi mejor cliente. El ascensor de la siguiente sala te llevará al volcán. Puedes usarlo siempre que quieras si me haces un solo pago de unas pocas gemas. ¿Poca? ¿Ya qué remedio? No me digas. Pensé que bastaba con chasquear los dedos. Vale. Pues vamos para abajo. ¿No me puedo mover? Sí, sí puedo. No, pero por aquí no hay gran cosa. Solo las gemas que hay abajo. ¿Me puedo tirar automático? Sí. Espero que llegue. Vale. Caracol. Vale, aquí cuidado. Porque hay como que... Mucha plataforma. Y me puedo dejar alguna gema abajo. Y no quiero dejarme ninguna gema abajo. Vale. Cuidado aquí. ¿Te está cayendo algo de arriba? Oh my. Pensé que venía directamente del suelo. Pero vine desde arriba. Cuidado, eh. Ups. Me acabo de fijar. Cuidado. Vale. Vale. Vale, desde aquí más o menos veo. ¿Desde aquí a dónde voy? Ah, por aquí. Vale, por aquí no debería caer nada porque hay un puente. Vale, cuidado. Cuidado. Uf. ¿No da? Vale. Sube. Tengo que subir algo más. Aquí. Vale. Se trata de ir subiendo. Vale. Me imagino que sale uno y uno. Venga. Te cierras. Gracias por cerrar la etapa del volcán, Spyro. Empezaba a hacer demasiado calor aquí. Por cierto, toma este talismán que guardaba para la fiesta de después. Creo que te lo mereces más que yo. ¿Vosotras que sois como las crías de los del otro mundo o qué? Vale. Te prendo esto si no te importa y cojo las gemas. Vale, muy bien. A ver. Hola. Hola, Spyro. Llegas justo a tiempo para la fiesta. Bueno, si no fuera porque esos asquerosos monstruos de lava nos han robado los gorros. No será lo mismo sin ellos. Tengo que darles con las bolas, quiero pensar. Y esto tiene tiempo, ¿verdad? Sí. Vale, sí. ¡Ay! Sí. Les tengo que dar con las bolas. Bueno, pero dura bastante el tiempo. Permíteme que... Venga para acá. Porque quiero iniciar de cero. Pero déjame pensar porque... No sé dónde... Mira. ¿What? ¿Aquí? Ah, vale. Era la gema que se cayó de... Vale. Sube, 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 sube. Vale. Ahora que he cogido una bola... Vamos a renovar. Papi. Aquí deben de haber más bolas. No, pero cógela. A ver. Por suerte, parece que no tiene tiempo. O sea, el único tiempo que hay es el tiempo que tarda en acabarse la habilidad de vuelo. ¡Cuidado aquí! Entonces, como no hay tiempo, voy a hacerlo a mi ritmo. Vale. O sea, con que no hay tiempo me refiero a que no se regeneran. Aquí. Vale, a ver. Vamos a ver a por qué está aquí debajo, por ejemplo. ¿No? ¿Para ti? ¡Eh, no le he dado! ¡No! ¡Ay! Me caí. Pues nada. Muy bien. Maravillosa jugada. Me encanta porque le tiré la bola y no le hizo daño, pero... Muy bien. A lo mejor explotó en mi cara y no lo vi. Pero bueno. Imagino que se resetearán, ¿no? Quiero pensar que no estarán muertos los que he matado. ¿Qué miras tú? Coge. Coge. No. Bueno, por suerte para mí... No. Bájate. Por suerte para mí... Aquí tenemos esto. Otra vez. Ah, vale. Que si no, no aparece. Bueno. Vale, a ver. Permíteme. Voy a... Voy a empezar. A ver. Esto se tira. Voy a empezar. Cogemos la bola. Y no le doy. Es que... No le doy. Oh my gosh. Fuera. Necesito caracol. Ahí por aquí debajo. A ver. No. Vale, aquí. Tengo que ir a renovar. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Mierda. Uf. Llegué. Llegué de milagro. No estaba prestándole atención al tiempo. A ti. Me voy a colar otra vez por aquí. Con permiso. Aquí ya solo queda el del final. Tendré que entrar por... Por el lado contrario. Vale. Vamos a matar este. Toma. No coge la pola. Muy bien. A ver. Baja. Arrate suelo. Aquí. Vale. Vale. Coge la otra. Vamos a avalar un poquito. Toma. Por aquí. Para poder coger la gema que se ha quedado. Vale. Justo me... Fue para tomar por culo. Bueno, da igual. A ver. Vamos a matar a este que está aquí solito. ¿Dónde está? Vale. Permiso. Mira aquí. Hay otro. A ti. Y el otro está en la salida de la cueva, justo. Permite. Vamos a coger una bola. Bola, bola, bola. Aquí. No la cogí. Muy bien. Bueno. Tiene que salir más. Vale. Aquí hay otra. Cógela. Vale. Y ahora la cueva. ¿Dónde está? La cueva. Bueno, da igual. Puedo entrar por cualquier lado porque ya tengo una bola. Vamos a elevarnos. Aquí. Toma. Gracias, Spyro. Has salvado la fiesta. Toma. Esto estaba entre las bolitas de queso y casi me rompo un diente. Guay. Vale. Me he dejado varias gemas abajo. Voy a coger esto porque siempre ayuda. A ver, déjate caer. Vale. Vale. Voy a ir pendiente del suelo. Aquí. Vale. Y no hay ninguna otra caída. Vamos a volar por aquí arriba. Vamos. Coge el caracolillo. Vale. A ver. Me faltan bastantes gemas. Se ha quedado... Algo... Sin tirar. ¿Algún globo? A ver. Sube a lo más alto. Vale. Esto es lo más alto. Parece ser. A ver. Cuidado. No te vayas. No veo nada. No veo ningún globo. Tú no tienes más... Orbe, ¿verdad? Yo no veo ningún globo. No veo nada por aquí. Vamos a echar un vistacete. Así desde más o menos a esta altura. No. Por aquí no veo nada. Vamos a subir un poco más. Yo no veo nada. Creo que aquí no se me queda nada. O sea, lo demás tiene que estar por el otro lado. Vamos a subir un poquito más. Aquí dentro no hay plataformas posibles. Así que no se puede haber quedado nada ahí. No. Parece que aquí no queda nada. Lo que queda... Tiene que estar en la otra zona. En donde empezamos. ¿Está el ascensor para irme? Vale, por aquí. Ascensor. Vale, se me quita el poder si me salgo de la zona. Vale. Imagino que para no hacer trampas. Pero es que lo que me queda está por aquí. O sea, no veía nada en esa zona. Me quedan dos orbes. O sea, ¿dónde? Porque yo no vi ningún tío pidiendo ayuda. Aquí a lo mejor. No sé. Este cachón se ha ido. ¿Y qué? ¿Tengo que hablar con alguien o algo? No sé. No, por aquí no puedo ir. O sea, por aquí no parece que se me haya quedado nada. Tengo que hablar con alguien o algo. Con el tío del principio. A ver. No, esto es lo mismo del principio. No entiendo con quién tengo que hablar. Mira. No. Ese tío ya lo ayude. Eso es un caracol. Tiene que haber alguna entrada que no estoy... Ah, mira ahí. Ya la vi, ya la vi, ya la vi. Va a decir, tiene que haber alguna entrada que no estoy viendo. Efectivamente no la había visto. Tío, entonces... Hacia aquí yo creo que llego. Vale. Vale, aquí están algunas gemas. Vale, y ahora me imagino que... ¡Ah, ah! Pensé que era agua. ¡Ja, ja, ja! Eh... Me faltan gemas. ¿Dónde? ¡Esto es mío! ¡Ah! ¡No! ¿Puedo? ¿Puedo quemar a cazador? No, no puedo. ¡Esto es mío! Un poco complicado esto, ¿eh? ¡No! ¡Ah! Casi la cojo. ¡Pero bueno! ¡Mío! 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 Un poco complicado, no se ve bien. ¡Mío! ¡Mío! ¡Oh my! ¡Mío también! ¡Oh! ¡Aquí! Tengo que jugar dos veces a esto con este hombre. ¡Ah! ¡No! Es un poco complicado, tío. ¡En serio! ¡No! ¡Cabrón! ¡Ah! ¡Ah! ¡No veo! ¡Ah! ¿Cómo sabes dónde van a salir? O sea... ¡Esto es mío! ¡Puta madre! ¡Me cogí yo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Macho! ¡Es que no se ven! ¡Pero bueno! ¡Ah! ¡Mía! ¡Qué un rollo! ¡No, no llego! ¡Que lo que he llegado a una, él ya ha cogido cinco! ¡Joder, macho! Y no la cogí. ¡Maravilloso! ¡No! ¡Joder! Pero vamos a ver, si paso al lado suya... Nada, déjalo. Olvídalo. Eres muy rápido, pero no tanto como yo. ¡No jodas! ¡Tú tienes algo para saber dónde van a salir! Es que... Lo mejor es que lo siga a él y ya está. ¡Coño! ¡Joder! ¡Ay, Dios! ¡Qué difícil! Nada, tío. Es que lo que llevo a una, él ya ha cogido cinco. ¡P-y! Pero no me empujes. ¡Que tú ya sabes de dónde van a salir! ¡Así no es justo! ¡Si pudiera al menos quemarle! ¡Pues mira! ¡Que no! ¡Oh, Dios! ¡Venga ya, me rindo! ¡Cógela! ¡Es que no tiene sentido! ¡Tío! ¡Él ya sabe dónde van a salir! ¡Y va directamente al agujero! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Míralo cómo sabe dónde van a salir! ¡Debería dejarme quemarle, tío! ¡Joder, macho! Voy a hacer un corte aquí. Cuando consiga hacer esto, pues volveré. Porque es que no tiene sentido. Y me pongo delante y no la coge. Pues nada, tío. Dos mil años más tarde. ¡Por fin! ¡Joder, por fin! Llevo aquí cinco intentos ya. Habréis visto un corte porque... Porque de verdad no podía más. No sé dónde están las gemas que me faltan. Sinceramente. Vamos a ver si consigo verlas. Pero es que no las veo. La verdad, aquí abajo no están. Aquí abajo no están. Desde aquí arriba a lo mejor las veo. No sé. Cuidado. Las gemas que me faltan no sé dónde están. A ver. Por aquí no. Como sé otra vez gemas que están tiradas en la hierba... Me retiro. Me retiro de la vida. A ver. Ahí arriba no están porque... Ya mire. Mira aquí. Aquí están. ¿Cómo llego ahí? Pero que no quiero volver a subir a la escalera. A ver. Deben de haberse caído... De algo. Perfecto. Pues ya está. Vale, pues... Me puedo ir de aquí. Por fin. Después de 50 años intentando ganarle a cazador. Pues por fin lo logré. Habréis visto un corte porque... Ha sido horrible. Ven para acá. Y abajo. Vale. Y ahora esperar a que el ascensor me haga caso. Me deje bajar. En fin. Una odisea todo. Venga. Baja. Tírate. Porque si espero que bajes tú... Me puede dar un iptus. Ven para acá. Hola y... Adiós. Me voy de aquí. Paso. Permiso. Venga. Este video se va a quedar largo por culpa de esto. ¡Vaya! Yo no he sido, ¿no? Vale. El siguiente mundo no sé muy bien cuál es. Si este video se queda muy largo de nuevo volveré a partirlo en dos. Porque ya sabéis que no quiero que dure mucho tiempo. O sea, 40 minutos yo creo que es mi máximo. Si dura más de eso ya los parto a mitad. Y hago dos vídeos. Entonces... El siguiente mundo... ¿Cuál es? Porque es que ya llevamos media hora. Entonces no sé si dejarlo por aquí. Vale. Pues... 100%. Vale. Pues el siguiente mundo... Es este. El de aquí. Oasis sombrío. Vamos para allá. Vamos a intentar hacerlo rápido. Aunque seguramente acabe cortando este video a la mitad y se queden dos videos. Así que... Bienvenidos una vez más. Este será el episodio 11. Si se queda muy largo. Si no... Pues... Pues no. Pero por lo pronto parece que sí se va a quedar largo. Porque estoy viendo que cada mundo... Estoy tardando como 25 minutos más o menos. Buah, ladrones. Buah, ladrones. Vaya. Es que ¿para qué te lo comes? Es que eres tontito. Vale. Intentamos hacerlo en un tiempo récord. Le he dado sin querer. Bueno, vamos. Básicamente que les han robado cosas. Y que les ayude. Toma. Venga, rompeme la puerta. Rápido. Lo tengo todo el día. Buena. Buena esa, papu. Anda. Se ha llevado uno por medio. Fuera. Vale. Imagino que tendré que seguirle. Pero vamos a coger todas las gemitas que hay por aquí. Un pavo real. Coge las gemitas. Vamos a intentar hacerlo rapidín. Fuera. ¿Qué pasa? ¿No podías pasar porque estaba ahí o qué? Vale. Vale. Sí, sé que abajo hay gemas. Pero dejadme avanzar. No te la llevas por delante. ¡Ay! Enano. Cogemos esto por aquí. Tú te mueres. Rápido, rapidote. Rápido, rapidote. Toma. Toma. Vale. Por aquí debajo parece que ya no queda nada. Seguimos avanzando. Cuidado aquí que hay una lava. Bueno, lava o... No sé qué es. Vale. Vale. Toma. Sí, sí. Yo me acerco. Espérate. Vale. Por este lado, ¿qué? ¿Un pavo real? Un ladrón. Las gemas que hay aquí. ¡Uy! Vale. A ver si cae. Venga. Ah, me choco. Esto no sé muy bien para qué lo quiero. Mira. ¿Qué es lo que tengo? Una bola. Para ti. Rompe aquí. Ah, vale. Ya sé para qué lo quiero. Si te mueres. Gemas, gemas. Cogemos esto aquí. Cógelo. Vale. Si le tengo que dar la maceta o... Bueno. No sé. Le doy arriba a lo mejor también vale. Pero bueno. Da igual. Ya se lo di. Venga, abre. ¡Ay! Pero... ¡Oye! Pero ¿por qué me pega? No me ha quitado vida, ¿verdad? O sí. Vale. El señor ya ha llegado a su sitio. Aquí tenemos una cosa de esta. Trampa. Bueno, trampa... Con truco. Hola, buenas. Tres ladrones han robado las lámparas mágicas de bronce. Recupéralas antes de que huyan del oasis sombrío. Creo que aquí... Vale. Ese está ahí. Ese ahí. Y ese ahí. Creo que este mundo no lo podemos completar al 100%. ¿Hola? Gracias por el talismán. Se agradece. Creo que en este mundo necesito también cabezazos. Para poder terminarlo al 100%. Pero no me hagáis mucho caso. Vale. Una vez terminado esto, vamos a empezar por... Vamos a ir por partes. Vamos a venir aquí. Esto. Lo he dicho. Necesito cabezazos. Pero bueno, las gemas las puedo ir cogiendo. Y ya vendré yo más adelante cuando... Tenga cabezazo prendido. Que no sé cuándo será, pero bueno. Ya veremos. No sé hacia qué dirección se ha ido el ladrón. Sinceramente. Pero... Lo que quiero es... Mirar las gemas que quedan. Vale. Aquí tenemos otro pavo real. Vamos a matarlo. Vamos a ver su ruta. Ajá. 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 Y luego viene para arriba. Entiendo. Mirad. Se ha vuelto loco. Se ha vuelto totalmente loco. Vale. No sé cuál es su ruta. Pero no podemos hacerla en esta dirección porque... Tiene que ser obligatoriamente en la otra dirección. ¿Llegaré? No. No llego. Vale. A ver. Con permiso. Vengo por aquí. Tiene que ser... No, no, no. Tiene que ser en esta. O sea, ¿no puede ir hacia allá? ¿Tiene que venir hacia acá? Vale. Así. 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 Vale. Ya tengo una. El otro estaba por aquí, creo. Dame esto. Luego desde arriba cogeré las quemas que hay allí. Cuidado aquí. Vale. El otro estaba por aquí dentro, creo. Esta casa me suena. Esta caseta. Mira, ahí está. ¿Tiene que ir para acá? Vale. Vale. Tengo su ruta más o menos calculada. No. Muy pronto. Tendría que haberme acercado más. No. Ahí. Vale. Bueno, pues ya que estamos por este lado, voy a aprovechar... Me pregunto si con esto romperé. Que no creo, vamos. Pero por probarlo, no pierdo nada. Quiero romper... Esto. Que hay aquí debajo. Pero no creo que... No. Demasiado flojo. Ah, mira. Aquí está el otro. Ah, vale. Aquí está esto. Vale, muy bien. Vale. Para romper esto también necesito cabezazo. Vamos, que no voy a poder coger todas las quemas. Vale. Y para ti, amigo mío... Tengo esto. No. Vale. Ahora sí. Perfecto. Gracias por recuperar las tres lámparas mágicas. Ten, toma este orbe. Me lo dio un hada, pero parece que no brilla mucho. Perfecto. Vale, pues me falta el minijuego del romper los hermanos de aquel tonto. Sí. Nada, y ya está. Y bueno, me faltan las gemas con... Esto. Vale, eso sé dónde es. Me falta el cabezazo para romper aquí. Y para hacer este minijuego. Después de eso, pues me imagino que lo rendré todo. Vamos a ir cogiendo esto de mientras. Mirad, me estoy ahí al fondo. A ver si con suerte se queda por esta zona. Aunque creo que... Creo que me va a obligar a ir al principio del mapa. Sí, eso es el principio del mapa, de hecho. Porque estoy viendo ahí las gemas que acabo de liberar con el cohete. Vale. Vale. En teoría solo me quedaría coger las del cabezazo. Bueno, y las de aquí. Vale. Pues nada, me quedan 40 gemas que quiero pensar que me las darán con el cabezazo. Así que me voy a ir yendo de este mundo ya. Porque ya no hay más que podamos hacer. A no ser que se me haya quedado alguna gema en algún recóndito lugar. Pero no, de todas formas no le voy a dar más vueltas. Porque como tenemos que volver aquí, en caso de que se me quede algo, pues ya lo buscaré en esa segunda pasada. No ahora. Para no perder más tiempo de vídeo. Yo por lo pronto no veo ninguna gema que se me haya quedado. Ahí en la plataforma solo lo del cabezazo. Ahora miraremos mejor desde arriba, pero... Que vamos, que no me voy a desviar para buscar porque no puedo estar segura hasta que no tenga cabezazo. Porque a lo mejor las que me faltan están dentro del propio cofre ese que solo puedo abrir con cabezazo. Así que no sirve de nada preocuparse ahora por si tengo todas las gemas o no. Porque igualmente me van a faltar gemas y como yo no sé cuántas hay dentro del cofre, pues no importa mucho si busco ahora o no. Porque no sé si las que me faltan están dentro o no. Por eso la segunda pasada pues ya miraré mejor. Yo por lo pronto me voy a ir a casa y cuando tenga cabezazo volveremos a este mundo. Se las comió todas. No comparte. Vale, tenemos 3960 gemas. Por eso yo creo que nos da por si ricachón se pone tonto. Y ya sabéis cómo es ricachón. Lo que no sé es cuándo aprendo la habilidad de cabezazo. No sé cuándo lo aprendo. Así que tendremos que esperar a ver cuándo nos la dan. Y bueno pues se ha quedado un día bastante largo yo creo. Pero no, ¿qué pasa? Ahora no amiga. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Que hayáis de todos los mundos o qué? A ver. No, me falta el que está allí. Me falta ese. Y el de vuelo. No puedes decirme que vaya... Vale, este es el que tal. No puedes decirme que vaya a luchar contra GALP si todavía me faltan mundos. Bueno, en el siguiente vídeo haremos ese y el de vuelo. Y no sé si voy a hacer la mazmorra de GALP. Pero bueno, no pasa nada. Yo lo voy a ir dejando por aquí. No sé si habré hecho dos vídeos o solo uno. Pero lo más seguro es que haya hecho dos. Porque se ha quedado en más de 40 minutos. Así que lo más seguro es que este sea el episodio 11. O sea, el final del 11. Porque seguramente se habrá quedado bastante largo el vídeo. Así que lo habré dividido en dos. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, dadle like si es así. Comentad lo que os ha parecido. Cualquier cosa la podéis dejar ahí en la caja de comentarios. Compartid el vídeo con vuestros amigos. Sería genial si lo hicierais. Seguidme en mis redes sociales. Los links están en la descripción. Y nos vemos en el próximo episodio del Spyro Riptos Rage. ¡Suscríbete al canal!